Polo Se lleva la victoria En un partido donde solamente Todavía puede Coloso Ay ya bole Ay ya bole Todo listo en la Conmebol Sudamericana Cada vez más cerca de la definición Cuatro equipos peleando por dos lugares en la final ¿Quién llegará? No se vayan a moverle donde están No cambien de canal Esto es EA Sports Hemos pasado todo el día Contemplando lo que va a ser La velada nocturna de este día Con la luna asomando Y los reflectores puestos sobre este campo Les damos la bienvenida Con Marito Kimpe les habla Fernando Palomo Tenemos un partidazo en la ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana Veremos despliegue de habilidad sin igual Bueno Fernando ¿Qué querés que te diga? La sorpresa existe Pase tiene una Ahí está una tajada maravillosa Reservada solo para grandes arqueros Nunca me imaginé Fernando ver Lo que es capaz de hacer un arquero Ahí se viene mano a mano con el arquero ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ola! ¡Soy el primero de la semifinal! ¿Cuán importante puede ser este gol? Importantísimo nomás Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir eh Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió ¡Ah no! Se le pasó Todos pensábamos que era gol ¡Vaya tajadón! Esa pelota es buena ¡Cuidado! ¡Ojo con esta! ¡Viene! Esto lo gritamos ¡Una de las grandes atajadas del partido! Ha llegado bien el juego del contrario A ver en qué termina esto Esta no lo falla ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Epa! ¡Pase adelante le dijeron! ¡Se le pega! ¡Puede ser! Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa ¡Esta parece buena! ¡Ojo! ¡Guarda que te puede ser la acción defensiva del día! ¡Atento que lo están ahogando con la presión! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Atento que acá se viene algo bueno! ¡Esto termina en gol! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Ahí lo tienen a sacarse el sombrero! ¡Ovasión para el arquero! ¡Se fue el peligro! ¡No pudo ser! ¡Silbato del árbitro! ¡Y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no! ¡Ahí la tiene! ¡La número 5 es suya! ¡Atento que ahí nomás cae la pelota! ¡Se extendió! ¡Oh! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! ¡Para quedarse con uno de los mejores goles! ¡Que verán en mucho tiempo! ¡Los números no mienten! ¡Son fríos! ¡Pero dicen que la jugada queda en posición inmejorable! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Magnífico ahí abajo! ¡Qué buena pelota metido! ¡Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles! ¡Que es bastante de un equipo! ¡Tiene hablar de un solo jugador! ¡Creo que hay que dos! ¡Solo él y el arquero! ¡La gloria además! ¡Atento que puede ser! ¡Esto va el gol! ¡Una atajada tranquila para el arquero! ¡Sin problemas el balón para el arquero! ¡Caminando! ¡Diego a esa pelota! ¡Se va lejos la pelota! ¡Pero qué buen instinto! ¡La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal! ¡Pero esa pelota de volea se fue muy arriba! ¡Cuidado si pierde la pelota por ahí! ¡Y ahora tiene la posición que van a hacer gran herida! ¡Ahí está! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con vida! ¡La atapa! ¡Pero queda ahí! ¡Y es así como termina el peligro! Santiago ¡Guarda que se viene una clara con este pase! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser llega el entretiempo y yo creo que nadie Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante... ¡Es una verdadera oportunidad de entre el arquero! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Desde ahí no falla! ¡Una pelea! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mirá el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar cinco a cero! ¡Y les digo algo! ¡Se viene más! ¡Deja atrás a la defensa! ¡Se viene una buena oportunidad! ¡Tiene para darle de ahí! ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! ¡Inolvidable! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor ¡Bien! ¡Quiero que quede regalado! ¡Nada! ¡Puede ser dos contra uno! ¡Y el balón que está!